¿Qué es la renta básica? Se está hablando últimamente mucho de la renta básica. Es una propuesta muy polémica y que se presenta como una buena medida para reducir las desigualdades y reducir la pobreza en aquel país que se instaure. Sin embargo, hay un tema que con mucha frecuencia se soslaya y es que un sistema de rentas básicas supone un cambio sustancial del esquema del estado de bienestar que tenemos en estos momentos. Nuestro estado de bienestar se basa en el principio contributivo, aquel que aporta recibe y normalmente las personas reciben según lo que han aportado previamente. De hecho, hay algunas ayudas que no tienen un condicionante de haber aportado previamente y que se reciben solo porque una persona no tiene suficientes rentas para vivir. Sin embargo, la renta básica rompe totalmente con este esquema y pasa de un esquema contributivo a un esquema de gratuidad. ¿Por qué? Porque todas las personas reciben la misma cuantía, hayan hecho lo que hayan hecho o hagan lo que hagan. De manera que lo que se recibe no depende de que previamente hayamos contribuido ni de que vayamos a contribuir en el futuro, ni en cuanto a la cuantía ni en cuanto al derecho de recibirlo. Esto supone un cambio de mentalidad tal que es muy complicado que pueda ser compatible con el otro. Pasar de un sistema contributivo a un sistema de gratuidad es cambiar totalmente el sistema de bienestar y el esquema en el que estamos basados. No podemos pensar que hay soluciones mágicas. Cualquier solución implica un gran cambio en esta sociedad que precisa de un cambio de mentalidad anterior para que la gente acepte esta clase de propuestas.